Hola mis amigos de Youtube, como están todos? Soy TefeCoyoteF1 nuevamente y vuelvo a la carga con otro video review en el cual comento mis colecciones pero esta vez el video review le toca a una figura y no se trata de una figura de Transformers tampoco se trata de un auto mío de los cuales colecciono sino más bien es un video review en el cual les comento una figura de acción pero no es tan grande, es pequeña en realidad y la que están viendo es una figura de la serie Los Jóvenes Titanes que se conoce también en Estados Unidos como los Teen Titans y en esta ocasión les estoy trayendo el video review de Robin de la serie Los Teen Titans y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno aquí lo pueden ver con su uniforme de superhéroe como pueden ver tiene una polera roja con mangas cortas verdes, guantes verdes pueden ver el pelo lo tiene como si fuera, no sé lo tiene como si fuera algo así como de estilo Rockstar pueden ver que tiene movilidad en los brazos y pueden ver su pantalón de color verde su cinturón multifuncional de color amarillo pueden ver sus botas de combate también pueden ver que tiene movilidad en las piernas movilidad en su cabeza tiene mucha articulación esta figura Robin increíble increíble pueden ver sus lentes sus lentes misteriosos bueno no son lentes y no me equivoco pero son una máscara de lentes que usa en la serie por ejemplo pueden ver su letra R en el pecho de la polera también pueden ver aquí su capa que en realidad es como elástica increíblemente buena esta figura de Robin muy buena de hecho a mí esta serie de los Teen Titans o los jóvenes titanes me encanta demasiado quedé súper encantado en un principio cuando la vi y todavía me gusta es una figura muy increíble este Robin y además cabe decir que en la serie animada tiene una novia que es una aliada suya en su equipo en su equipo que si ustedes han visto la serie los jóvenes titanes en realidad su casa es como una torre un edificio que tiene forma de T exactamente un edificio una torre con forma de T que está como en una isla solitaria al lado de la ciudad que defienden ellos pero volviendo al tema tiene una novia tal como les dije una novia que en realidad no es de la tierra que es de otro planeta que se llama Starfire ella está muy ella está muy enamorada de Robin y Robin muy enamorado de de Starfire y me parece que forman una buena pareja de hecho es la mejor pareja de los jóvenes titanes según mi opinión y a ella la encuentro súper dulce súper linda tiene muy lindo tiene muy linda cara muy lindo pelo y hasta de color de color rojo lo tiene Starfire realmente una maravilla esta figura y esta serie los jóvenes titanes se transmitió la transmitió Cartoon Network entre los años 2003 y 2006 al año siguiente se hizo una película una película en el cual los jóvenes titanes están luchando contra enemigos en la ciudad de Tokio y se llama los jóvenes titanes misión Tokio y en Estados Unidos se llama Teen Titans True Bull in Tokio muy buena esta figura realmente me encantó demasiado no tengo palabras como para decir lo mucho que me encantó esta serie de hecho me encantó mucho la serie sobre todo la escena romántica de mi pareja favorita que ya les mencioné de de este superhéroe de Robin con su amiga extraterrestre Starfire que pertenece también al grupo de los jóvenes titanes y bueno ya no tengo nada más que decir solo que espero que hayan disfrutado este video review del cual muchos estaban esperando soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien chao chau ¡Gracias!